Soy Dani García y soy cocinero. Para mí Andalucía es todo y soy una afortunada de haber nacido aquí porque si hay una cosa clara es que Andalucía merece la pena ser cocinada y yo en ese sentido he tenido mucha suerte. Hay mucho para cocinar aquí. Cuando yo decía ser cocinero, el mundo de la cocina era como un mundo oscuro. Metió un habitáculo en el fondo de cualquier local y de ahí salía la comida. Pero no era algo como sin duda es hoy día. A mí me alucinaba llegar a la escuela de acelería y ver de pronto que sacabas de la cámara ingredientes y que luego se transformaba en algo muy rico que hacía feliz a los demás. Ese proceso que al final es un proceso dentro que cabe súper artesano y que tú coges, manipulas, haces, pones, aliñas y luego lo sirves y alguien es feliz comiéndolo. Yo creo que eso muchas veces lo viven las madres también en las cocinas. ¿Por qué trabajas tanto durante dos o tres días para ese fin de año? Traen a toda la familia y que todo el mundo sea feliz. Esa sonrisa y esa bueno y ese qué bueno y ese qué rico y ese rebañar el plato, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es impagable. Nunca desde un principio nunca hablé de una manera singular y creo que nunca lo hablaré. Porque primero me parece egocéntrico y también me parece una falta de respeto a toda la gente que me rodea. Yo soy el que se sienta aquí y habla, pero detrás mía, lógicamente, mucha gente. La vida es una continua contradicción. Lógicamente a nosotros nos da mucho que pensar el hecho de que la alta cocina es así, que cocinamos para una cierta élite y luego lógicamente poner la tele y te hace mucho que reflexionar y que pensar, ver que hay gente que a lo mejor no consigue ni comer una vez al día. Y bueno, por eso todo lo que esté en nuestra mano y cosas pues como las que hace lógicamente el Naturalista, pues estamos más que dispuestos a hacerla. O sea, no solo dispuestos, sino que para nosotros sin duda es un placer. Cocinar sin duda, al final es un ejercicio que hace a otro tipo de personas. Me produce tanta ilusión el hecho de cocinar un día para mi amigo, mi familia, que aquí en el restaurante, ¿no? O sea, el simple hecho ya de cocinar para los demás en cualquier entorno, en cualquier faceta, o sea, ya sea más profesional o menos, ¿no? Me parece algo mágico, ¿no? Mi mayor objetivo sin duda como cocinero es hacer feliz a la gente, ¿no? Yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Adiós Adiós